¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos otro video de Mega Man Exide Y en el video de hoy seguimos hablando un poco de la Guild Boss No vamos a hacer ahora ningún intento ni nada por el estilo De hecho lo que les voy a dar es algo que me han estado preguntando Recomendaciones de armas ¿Qué armas pueden servir para esta Guild Boss? ¿Qué armas no? Esta Guild Boss es algo complicada El jefe si te pega fuertecito Y aparte tienes que estar esquivando constantemente No solo cuando está la parte donde están en las tres cabezas Sino que también cuando puedes pegarle También te tienes que estar cuidando Porque por ejemplo cuando hace la secuencia de ataque que absorbe Es una inmovilización sí o sí No importa que traigas inmunidad Lo que sea siempre te cae esa inmovilización Puedes estar ahí perdiendo daño justamente Puedes estar en peligro de morirte Entonces les digo es algo complicado Creo que la opción más segura más bien La opción más segura para este jefe Definitivamente es atacar de lejos Más que melee y eso Y melee podría servir Pero creo que sí Atacar de lejos es un poquito más sencillo Pero bueno Como pueden ver pues bueno Estamos en el menú de armas De aquí Pues son pocas las que me faltan Una que otra sí podría servir Por ejemplo Dark Cracker Creo que ya tiene la Hidden Skill La Dark Cracker Que es una que causa debuff de defensa Esta arma es buenísima para jefes Les digo no sé si ya tenga su gira en el skill Creo que sí Si ya tiene su gira en el skill Recomendaría que la subiera La verdad es muy buena Yo desgraciadamente no la tengo Y bueno las demás que me faltan Creo que la única que no ha salido es esta Perdón la única que Ah no son estas dos Estas dos son dos limitadas No me gusta mucho Estas son unas a misiles algo cercano Y esta para jefes Si no rinde mucho Así que creo que no hay problema que no tenga Bueno con las armas que no tengo Este Entonces vamos a empezar Les voy a Vamos a ¿Cómo se llama? A nombrar la mayoría de estas Que puede llegar a rendir En primera Tenemos justamente El Biochemical Buster Este booster es Bastante bueno Muy muy bueno para jefes De hecho como pueden ver Tiene una Hidden Skill De Boss Killer De 12% Entonces sería lo ideal Que pusieran esta Aparte el arma mete veneno Por lo cual puede estar haciendo Un daño constante Puedes tirar hasta 5 Este Proyectiles en ciertos momentos Entonces todo esto significa Más daño Entonces esta sería Bastante recomendada Si la tienen No es tan necesario O sea no es así Súper urgente Que ya la suban a 5 estrellas Lo que pueden ir haciendo Es justamente Irla investigando Que es la investigación Número 5 Vayan sacándola así Si ya le sobran Parches Pues bueno Si quieren súbalas Súbala Pero si no La pueden ir poco a poco Pero esta es bastante útil Biochemical Buster Sniper Buster Puede servir Digo tiene daño crítico Y todo eso Les puede servir justamente En combinación Elite Hunter Ahí puede ser Bastante útil Que habilidad oculta Podría servir más En el caso de jefes Probablemente La de daño crítico También podría ser La de El aumento del efecto De bloqueo en 40% Ojo Estoy hablando únicamente Buzzkiller Porque ya si me dicen Para PvP Creo que yo me iría Por la reducción De tiempo de espera Nada más Me voy a ir A puro jefe A puro jefe Vamos con la siguiente arma Tenemos aquí La Este La Gravitational Pulse En esta Que tiene de Hidden Skill No se ve mal Pero yo le recomendaría Mucho más La Biochemical Buster Si Esta no hay tanta Necesidad de que la suban Es mil veces mejor Que suban la Biochemical Buster En definitiva Esta Pues bueno Para jefes honestamente No le veo mucha utilidad La Destructive Laser Igual Les puede servir Para la combinación De Elite Hunter Tiene daño crítico Así que puedes llegar A pegar chidito ¿Cuál conviene aquí? Pues sería obviamente También la de crítico Aunque Algo que Debo decir Es que por ejemplo Estas amplificaciones De crítico Esta o por ejemplo La del Sniper Buster De daño crítico Solo se activan Cuando tienes esta arma Al momento de que cambias Ya no sirve Este Entonces bueno Ahí a lo mejor Si se la van a querer Pensar un poquito Si no bueno Si quieren algo Que sirva para todos Pues probablemente Esta recarga de energía También puede ser Bastante Puede ser mejorcita Porque tienen más balitas Tampoco está malo Por ejemplo esta De daño extra Cuando está 50% de vida 8% de daño Creo que para jefes Podría ser la mejor Esta amplificación De miopatía Aqua Buster No siento que haya Así súper necesidad De subirla Yo la tengo Porque me salió Un montón de veces En el banner de verano Cuando fui por esta Roll Swinsuit Y en el caso De que la tengan Pues bueno Sería meterle este Daño extra En caso de que el enemigo Trae lentitud Porque esta arma Mete lentitud justamente Entonces puede sacarle Más provecho Dragon Buster Creo que pensaría Lo mismo del Dragon Que del Aqua Aunque en este caso La Dragon En esta rate En específico Trae este Aumento de daño Aquí pues creo que Lo mejor sería justamente Cuando golpeas Un enemigo Que traiga Quemadura Meter daño Extra de 14% El Arba Metiendo quemadura También hace un poquito De daño extra Entonces tampoco está mal Bueno Si la vería mejor Que el Aqua Buster Definitivamente Aunque no tuviera bonus Si la vería un poquito mejor Que el Aqua Buster Por el daño que puedes causar En quemadura Pero aún así Yo de todas Me sigo yendo Por el Biochemical Buster Definitivamente Esta arma Si no No me agrada mucho Yo no la subiría En cuanto al Jet Vortex Vamos a ver Que tiene de gira en skill Tampoco es tan Tan este Potente esta Explosive Bolt Aquí pueden meter Para jefes Sería la de penetración ¿Por qué? Porque te va a permitir Que el disparo Pueda seguir rebotando Y pueda seguir causando daño Entonces si lo Direccionas bien Por ejemplo Si le direccionas hacia abajo Vas a estar pegando así Le hace mucho daño O por ejemplo Cuando la cabeza Se encierra con la otra Que es cuando te absorbe Le tiras lateral Y empieza a rebotar Y vas haciendo Un poquito más de daño Entonces esta sería buena Y bueno También vemos que tiene Este crítico y eso Entonces para el Combinaciones de Elite Hunter Podría servir Entonces de aquí De Busters Pues sería Biochemical Este 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 Y ya si quieren uno más Pues sería el Dragon Serían los cinco Tal vez Ahora Pasando a mil A mil Y a mil Y a mil Y a mil De aquí Y si no Esa no la elegiría Digo Tenemos Es que el buff Que obtiene daños Nada más Si matamos A un Perdón Este de aquí Es hasta Derribar a un enemigo Que en raids No va a pasar Pasa aquí lo mismo Tampoco la recomendaría mucho La Doom Blade Aquí todavía podría verse Mejor que estas dos En definitiva Pero no va a ser la mejor Porque por el tipo De recarga que tiene Te quedas parado Mucho tiempo Lo chido es que Le puedes meter De buff de defensa Así que puedes meter Llegar a meter DNA O cartas que puedan Ayudar con esto Para jefes Lo mejor Yo creo que sería La de recarga De energía Pero no sé Yo no sería tan Tan fan De la Doom Blade Digo lo chido Lo único chido sería esto El de buff de defensa Eso está bueno Nightmare Ya saben que esta es Buenísima para Para cualquier cosa Pues aquí podría ser O esta O la de crítico Pero recuerden que El crítico igual Solo afecta A la misma Nightmare La Great Berserker Sword Si la veo mejor Cositas a estas ¿Por qué? Porque aquí podemos Meter lentitud Y podemos aplicar Algún chip O alguna carta Perdón Alguna carta O un DNA Que nos pueda ayudar A meter daño extra Metemos también La grieta esa Que puede causar Un cierto daño Aquí por ejemplo Tenemos este efecto De cuando estás por debajo De 30 de vida 16% de daño extra Esta aquí no te serviría Creo que esta sería La mejor La veo mejor que estas Pero aún así No está mejor que la Nightmare No Esta De las mejores para jefes En definitiva Mete quemadura Este ¿Cómo se llama? Tiene aumento de crítico Este No se siente tan Lenta como la Doom Blade Y aparte tienen A gira en skill Que te aumenta En 100% El daño crítico Aquí lo ideal ¿Qué sería? Que lo metas Con un personaje Que tiene alta probabilidad De crítico Ya sea por Algún buff Que se mete O por alguna otra arma Que la puedas Que puedas meter Por área de crítico Y así ya Este 100% Siempre se esté cumpliendo Eso sería lo más 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 recomendado Pero esta es Buenísima arma Para jefes De ahorita De lo que vamos Estos dos Van en la delantera Twin Fangs No está tan mal Por ahí tiene un buff De ataque Un buff de defensa Que también puede llegar A servir De hecho Esta habilidad También puede estar Bastante útil Porque es reducción Y aumento de daño Pero tendría que ser Una build De dos milis No la veo mal Definitivamente No la veo mal Icycule Fang La podríamos meter Con algún DNA o carta Que nos dé daño Extra Contra Lentitud Pero La veo más Para pvp Siendo sincero Esta Buenísima Todos deben de tenerla De hecho Mucha gente Debe tenerla Hasta con Giren Skill Y esta es Muy 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 buena Te da mucha libertad Incluso en estos guilds Que en estos bosses Donde te pegan Bastante fuerte Ya lo vieron Por ejemplo En mi intento Con Akuma Como nunca perdía Mucha vida Justamente por siempre Estar teniendo Esta recuperación Bastante buena Es que 23% Muchísimo Y aparte Es cada 4 segundos Tienes 5 Fueron 4 buffs de ataque Es prácticamente Los de la Nightmare También tienes aquí Buff de crítico Esta es de verdad Muy 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 buena Recomendadísima Yo creo que Es free to play Así que todos Deberían tenerla Menos los que se acaban De meter al juego Esta también es bastante buena Esta es de las recientes La Thunder Sword Muy muy útil La gira en skill Que tiene Aumenta tu crítico Y tu daño crítico En 86% Creo que nada más Es el daño crítico ¿No? Si Aunque no Dice tu crit se amplía Y tu crit se incrementa Pero bueno Pasa más o menos Lo mismo que con la Ancient Relic Justamente Entonces Lo recomendable Es meterla con Un personaje Que se aumente el crítico Para que estés haciendo Números amarillos Pero bastante Fuertes Bastante más altos Porque tienes Mayor daño crítico Y aparte Este crítico Se obtiene Cuando causas Inmovilización O le pegas A un enemigo Que está inmovilizado Y la misma arma Mete inmovilización Aquí ¿No? Cuando Lightning Strike Golpea Tu objetivo Se moviliza Y el Lightning Strike Lo vas a meter Cada 4 segundos Entonces La misma arma Va haciéndote Diable Meterte este buff De crítico Aquí también Por ejemplo Tenemos aumento de crítico También tiene buen Estilo de recarga Energía Entonces Esta arma También está Muy 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 Buena para jefe Y a lo mejor personajes Que puedan estar Metiendo también Crítico Constante Podría ser Bastante útil ¿No? Grudge Axe No está así Tan mal Pero tampoco Esta si yo no la Recomendaría Hasta que le llegue Su gira en skill Cuando le llega La gira en skill Le llega una similar A esta Pero en vez de ser Inmovilización Es con Out of Control Entonces ya es otra cosa ¿No? Porque ya también Podemos meter chips Que meten Este ¿Cómo se llama? Chips que metan Este daño Bueno cartas Más bien que nos den Daño extra Con Out of Control El buff de crítico Tiene buena recarga Entonces ya cuando llegue A gira en skill Otras cosas será Pero mientras tanto No la recomendaría tanto Así que Si me dieran a escoger Cinco de aquí Obviamente Nightmare Esta de acá La Ancient Relic La de Monster Hunter Esta de acá Y Probablemente me iría Más por la Twin Fangs Que por la Doom Blade Siéndole sincero Al menos de las que están ahorita Ahora vamos a pasar A Machine Guns Por cierto Si te está gustando este video Por favor No te olvides De dejar un buen like Y si te gusta todo el contenido Y no lo has hecho Suscríbete Y activa la campanita Para que te estén llegando Todas las notificaciones Además de que Bueno También tienes la opción De unirte al canal Y así No solo tendrías Beneficios exclusivos Sino que también Me estarías apoyando muchísimo Para seguir creando contenido Tendrías tu insignia Al lado de tu nombre Tendrías emojis exclusivos Para usar en videos Y directos Además otras cositas Como las fichas De los personajes Reviews días antes Encuestas para futuros directos Y también estaré subiendo Tu cuenta a GA Si tú lo quieres En el próximo PVP Además de otras cositas Que se vendrán en un futuro También dicen por ahí Que si te encuentras En este listado Los raids de tu cuenta Incrementan en mil por ciento Así que yo si fuera tú Lo probaría Machine guns Esta se puede farmear Por jefes Por desafíos No está tan mal Cuando te acabas Tu energía Te dan un move De daño crítico Puedes estar metiendo lentitud Tiene una hidden skill De daño extra Contra lentitud Que podría ser Lo más indicado Entonces digo Ya que es un arma Gratuita Y que se va a poder Farmear más fácil Por ejemplo Que la Biochemical Buster Con suerte claro Tal vez Podría ser una opción ¿No? Esta se puede hacer Por investigación Y tampoco está tan mal Te da un move De probabilidad de crítico Cada que golpeas Recuerden que Las machine guns Se pueden meter Con chip de Overdrive Ostrich Que nos da Move de crítico Que no está mal Este es un plus Justamente que tienen Las machine guns A ver esta Que hidden skill tiene Player Sentinel No sé Esta si no No me agrada tanto Bueno Podrías meterle este La amplificación O mi apatía Podría ser bueno Cuando estás arriba 50% 8% De ataque extra Las abas Toast of Thunder Bastante buenas Tienes De buff de defensa Justamente Por el caballo De Troya 16.55% Y aparte tienes Una hidden skill Que puedes causar 14% de daño extra Cuando el rival Trae debuff De defensa Entonces puede ser Una muy buena opción Para atacar Y aparte recuerden Que tienen Lo del buff de crítico ¿No? Útil Útil Esta de aquí Si no la recomendaría A ver ¿Pero qué tiene De gira en el skill? Sí 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 No Lástima No se ve tan mal Pero sí No me lo recomendaría Atomic Ojo Todas Las Machine Gun Que puedan disparar Muchas balas Al mismo tiempo Son muy buenas Porque cada una Se puede hacer crítico Y cada una puede Empezar a hacer un daño Tremendo Y con Atomic Disintegration Pasa algo así Vean que tiene Hasta 7 disparos Justamente Lo cual es maravilloso Tiene aumento de crítico Aumento de daño crítico Los disparos Pueden rebotar Si por ahí Alguno no cae Lo único Que no está así De tan 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 Chido Para la Atomic Disintegration En cuestión de jefes Es la hidden skill Lo mejor pues sería esta Cuando estés por debajo De 30% de vida Obtienes un 16% Más de daño Pero es nada más Cuando estés por 30 Estás abajo De 30% más de vida Es lo único Que no me convence Si hubiera sido A lo mejor Nada más un 8 Pero que fuera De 50% Hacia arriba Me hubiera gustado Mucho más Siéndole sincero Igual le pueden meter La de out of control Y meter justamente Cartas que puedan servir Pero aún así Sin hidden skill Esta con lo que tiene Les puede rendir bien Otra que tiene muchas balas Y que podría ser recomendada Es justamente esta La falcon balista No la veo igual Nada mal Aparte también tiene Penetración los disparos Pueden estar rebotando Tienes aquí El aumento de crítico Y bueno De hidden skill Aquí lo que tenemos Por ejemplo es Cuando aquí Eh miren Esto Esto es lo que yo decía Cuando estés por arriba De 50% de vida Tienes 8% más de daño Esta puede ser muy buena Aparte al estar alejado Corres menos riesgo De que te baje en vida Entonces puedes estar Cumpliendo esta Condición Esta puede ser buena O también podría No está tan mala De reducir el ángulo ¿Para qué? Para que Prácticamente se acierten Todos los disparos ¿No? Pero creo que para más daño Creo que lo mejor sería esto Y digo Si la tiras de cerca No de todos modos Todos los disparos Estarían cayendo Esta es buena opción Igual la ventaja Que les digo Con los buffs de crítico Que puede estar obteniendo Es que cada una de esas balas En vez de ser número blanco Sea número amarillo Y cause un montón de daño Esta arma de aquí También es bastante buena Porque tiene una gira En skill similar A las de las Algunas de las espadas Bueno la de la Festive Miren Al causar inmovilidad O golpear a un enemigo Que está inmovilizado Aumenta tu crítico Mejora tu crítico Y tu daño crítico Aumenta en 78% Pasa aquí lo mismo Que con la de Festive Entonces aquí también Es muy buena Aparte Que nos den un buff De daño crítico De 78% Con esta arma Está buenísimo Porque de nuevo Es una machine gun Metemos este chip Obtenemos probabilidad De crítico Y así nuestros números Amarillos Incrementen mucho más Disparas acá también Muy rápido Y esta misma Causa la parálisis Entonces tenemos Que la arma Se hace viable Ella solita Entonces esta también Sería bastante recomendada Y aquí si ponerle La hidden skill La machine gun De Monster Hunter De las mejores del juego Causa quemadura Causa explosiones Daño extra aquí mismo Si necesidad de hidden skill A enemigos que traigan Quemadura De 10% Aumento de crítico Y tenemos la hidden skill De que si equipas Al mismo tiempo Por ejemplo Una machine gun Y una arma melee Obtienes un 12% Más de daño Tiene una Perdón Una machine gun Y un launcher Tiene una de la de arma melee Que también es 12% Pero A mi me gusta Más la combinación De machine gun Y de launcher Que de machine gun Y de melee Porque siento que La machine gun Y el launcher Se llevan mejor Ya que ambas son armas Que se pueden usar A distancias Que ya no te tienes Que poner tan Este Como se llama En peligro Por así decirlo En cambio si pones Machine gun Y melee Ya a veces Te complicas un poquito Y aparte La melee es un arma Que también debes estar Usando constantemente Entonces es más fácil Estar intercalando Entre disparos Que entre disparo Y golpe Entonces yo siento Que es muchísimo mejor La ametralladora Y cañón Yo es la que tengo Si a ustedes les gusta Más la de melee También la pueden usar Pero yo recomendaría Esa Este La neon laser Buenísima también Para jefes Tenemos 5 No perdón 8 debuts De lock on Este Aumento justamente De daño En ese debuff De lock on Tenemos una Heal and skill De boss killer De 12% Entonces empezamos A meter daño Muy fuerte Igual Pasa lo mismo Que con los críticos También se beneficia Un montón La super mag gun Otra arma que puede Tirar muchas balas Bastante bien Sin gira en skill Tira hasta 3 balas Y con gira en skill La puedes hacer Que tira hasta 5 Rondas Entonces eso es Bastante bastante bueno Les digo Estas tipo de armas Pueden ayudar bastante Ahora Si me iban a elegir 5 Es que de las machine gun Yo siento que son De las mejores armas Para jefes A ver Probablemente elegiría La atomic Obviamente esta La de monster hunter Obviamente la neon laser Probablemente elegiría esta La assault rifle La assault rifle Por su gira en skill Se me hace muy buena Y Estoy entre la super mag gun Y la falcon balista Probablemente la falcon balista Probablemente me iría Por la falcon balista No se ustedes que opinan Aquí si tengo un poquito Más de dudas No se ustedes Que opinan Ahora vamos a pasar A los sprays Y ya nada Nos faltaría justamente Launchers Sprays Aquí tenemos uno Que puede causar Un debuff de defensa 34% Un debuff de defensa Bastante bueno Porque en skill Tenemos daño extra En caso de que el rival Traiga debuff de defensa Puede ser buena arma Esta se puede investigar Así que no la veo tan mal Siendo sincero Explosive blower No está tan mal Pero Si Por ejemplo Es que el de buff de defensa 34 lo veo mucho más viable Que estar usando El explosive Siendo sincero Pyro executioner Tenemos aquí Buff de daño crítico Cuando nos quedamos En energía Ganamos un buff de crítico Lo cual está bien En hidden skill Tenemos un boss killer Aquí también tenemos Un doble spray Este un 12% de daño No la veo tan mal Tampoco está tan 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 mal Aunque Es que aquí Es que lo malo es que O sea tiene buff de crítico Pero tendría que acompañarse Más bien Con un arma Que dé daño crítico Que a lo mejor Se podría llevar con un arma Este como justamente Estábamos hablando Esta no Esta Nos dé un daño crítico Tenemos un buff de crítico Y ya se ve Porque por si solo El buff de crítico A veces no Si no tienes un buen daño crítico No se va a ver tanto Y a lo mejor esta arma Puede parecer menos De lo que es Pero no O sea en combinación Con otra arma Creo que puede ser útil Esta Digo a pesar de que Esta Esta lo que te da Lo que te da Es que te puede hacer viable A ciertos personajes De que no los one shoteen O sea de De hacértelos más resistentes Por así decirlo No te ofrece tanto daño Pero si te ofrece Un poquito más de resistencia Pero A mi A mi no me gusta Tanto eso Prefiero usar personajes Que tengan más daño Honestamente Entonces Yo la verdad No la recomendaría Pero bueno Al menos puede causar El debuff de ataque Y tiene daño extra Contra debuff de ataque Así que Algo te puede servir La Heart Sprite Gun Esta también Te ayuda a hacer más Este Aguantar más Justamente Porque tienes una recuperación Bastante alta 60% de vida Pero o sea Directa O sea no en base a tu ataque 60% de vida Entonces esto De repente Si te puede salvar De De cosas Aunque Yo veo más Útil esta En lo que sería Elevador Que Guild Boss Honestamente Racing Dominator Pasa lo mismo Que con la Glittering Spark Digo aquí también Tenemos daño extra Justamente Contra Ah no No se quiere No creo que nada Es con Hidden Skill No tienes daño extra Contra Ah si Algo pero Un objetivo Que tiene Debuff de velocidad Aumenta el daño Un 10% Que tiene un icono Diferente Pasa lo mismo Que ti O sea te pueden ayudar Por el escudo A que tus personajes Se aguanten más Pero no me gustan Tanto en cuestión De daño Ahora Una que si me gusta En cuestión de daño Pero todavía no la tengo Maxeada Es la Gator Fang Esta es muy 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 buena Recordemos que Aumenta la velocidad De disparo Entonces estamos haciendo daño Bastante constante Pega bastante fuerte Puedo meterle por ejemplo A Hidden Skill De daño No Este Aumenta de ataque Puede ser bueno Por ejemplo Podemos meter Digo Si probablemente La armaste para PvP La vas a tener con la de atasco Para eliminar Un buff nuevo Del enemigo Y bueno Podemos aprovechar Que tenemos esto Para meter cartas Que sea daño Cartas o DNA Que sea daño extra En enemigos Que traen este estado Pero bueno Por si solo Por el daño Que puedes obtener Por estas Por la recarga rápida Por la velocidad De disparo Por el daño extra Que tenemos aquí La Gator Fang Como se llama Habla por si sola Sin necesidad de Hidden Skill A mi parecer La Gator Fang Puede rendirte Bastante bastante bien Luego tenemos El Explosive Plain Trower También muy buen arma Tenemos un buff De crítico Cuando nos quedamos Sin energía De 100% De hecho Algo similar a esta La cosa es que Tiene más buffs Más cosas Ya de base Ya en 5 estrellas Miren Por ejemplo Tenemos una Una pequeña bala extra Que nos hace 40% de daño El buff de crítico Que es de 100% Esto se queda igual Tenemos aquí Cuando el enemigo Está quemado Le metes un 10% De daño extra Cosa que esta no tiene Y esto pues es un daño También bastante bueno Luego este aumenta Bueno en este aumenta El daño justamente De la bola de fuego Y aquí en ráfaga energía Puedes lanzar hasta 3 bolitas de fuego Por lo cual está bastante bien O incluso puedes meterle El buff que tiene De daño crítico Y ya este buff de crítico Se nota más Porque ya tenemos Un daño crítico Un poquito más alto Y de hecho Pues lo ideal sería A mi parecer O esta o esta Cualquiera de estos dos Pero recuerden que Bueno Este buff nada más Se aplicaría Cuando el arma Este activada Así que de aquí Vamos a ver De sprites Probablemente diría Gator fangs Explosive flamethrower Ah me faltó Me faltaron estas dos ¿Verdad? Que tonto Con razón se me hacían Muy poquitas Perdón 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 Me faltó esta Este Cloud Spray Gun No está mal Tenemos este Que causa Envenenamiento Así que es un daño Constante De gira en skill Podemos pegarle extra Al enemigo que trae Envenenamiento Que es un 14% de daño Entonces creo que esto Podría estar decente Por ahí Y tenemos El Electric Current Spray Gun Que causa un De buff de defensa De 34% También muy bueno Este Y Bueno La ventaja de estas Es como pegan constantes Aunque no sea asegurado Es probable que caiga Tenemos aquí también Un buff de crítico Y aquí digo No la tengo con la Hidden skill tan chida Pero lo chido Probablemente sería Su hidden skill Si no está chida Para jefes O sea está buena A lo mejor No esta está bien Pero para elevador Yo no le cambiaría Eso honestamente Si la hidden skill No está chida Para jefes Ninguna de esas A lo mejor Aumente de rango Por si de repente Nos alejamos mucho Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que hemos nombrado Todas Diría Gator Fangs Explosive Flame Tower Probablemente elegiría La Esta Probablemente Y estoy Entre la Poison Fíjense que las Spice No me agradan Tanto Tanto Probablemente me iría Entre Entre la Explosive Flame Tower Y la Poison O igual Alguno de resistencia Para darle un poquito Más de durabilidad Al personaje Tampoco están malos Esto Ahorita Spice Es creo que Lo que menos Me ha Gustado Siendo sincero Pero es que Tiene unos muy buenos Pero otros que si no Son tan chidos Es la cosa Hay mucha diferencia Bueno Pasando a lanzamisiles Lanzamisiles Otra arma que sirve Bastantito para Para jefes Extraordinary Mortar Te da un poquito De durabilidad Porque te da un escudo Tienes aquí Algunos buffs De crítico Y todo esto Hidden Skill No traes tan chidas De ataque Justamente Nada más es más De durabilidad Por así decirlo ¿Cómo se llama? La Napound Head A ver esta que tiene Hidden Skill Tampoco está tan chida La Destroyer Es que la Destroyer Es curiosa Porque la Destroyer Uno pensaría Que está muy Muy Potente Porque puedes tener Hasta 10 buffs Pero la cosa Es que son de 1.6 O sea Son nada más 10.62% De daño Igual no está tan mal Mejor que estas dos Si la veo Definitivamente Y aquí puedes tener También Que Cuando golpeas Un objetivo Ah no Sería más bien Sería esta Para obtener más rápido El buff De 10 De 10 de daño Le hubieran puesto Una Hidden Skill Más potente South Equipment De las mejores armas Para jefes Sin duda alguna Lo mejor sería Meterle Este Esta Skill Esta Hidden Skill Que es la de Causar un debuff De 42% De ¿Cómo se llama? De defensa reducida Se va a aumentar Tu daño considerablemente También está Este buff De aumento De 154% De crítico Pero de nuevo Aquí ocupar Es un personaje Que meta mucho daño crítico Para que se ocupe más En cambio Esta le sirve a más A cualquier personaje Prácticamente Pues yo la que Recomendaría esta ¿No? Muy 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 útil La Canon God No me gusta tanto Tampoco para jefes Si la Canon God No me gusta tanto La Turbo Pues igual Te da un poquito De resistencia Y tienes también ¿Cómo se llama? Velocidad de disparo No la veo tan mal Pero tampoco Es como de las mejores opciones Ay pensé que de cañones Iba a estar mejor Y ahora que lo piensan No Esta No Esta sirve más Para ¿Cómo se llama? Para Contrar el lo La Bubble Bomber Te puede servir Al igual que Como dije Con esta O con esta Con esta Para darle más resistencia A tu personaje Para que dure más Porque la curación Que te proporciona Es bastante buena Es muy 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 alta Entonces a lo mejor Personajes que puedan llegar A ser frágiles Les metes a esta arma Y ya Te duran un poquito más Esta está buena Para jefes Aumento de crítico Aumento de daño crítico Quemadura Y aquí en habilidad Oculta Daño extra En caso de que el enemigo Traiga un estado De daño continuo Que esto mismo Es quemadura Entonces esta puede ser Buena Creo que de aquí Pues yo creo que me iría Es que esta está A mi parecer Muy por encima De la mayoría A ver Esta definitivamente Es número uno Probablemente después Elegiría esta Y ya después Estaría tal vez Entre la Bubble Entre la Napal Ni la Turbo Puedablemente No sé por qué Pensé que el lanzamisiles Estaba mejor Ahora De las armas B Hay alguna que otra Que si te puede rendir Chido Para una combinación Elite Hunter Puedes llegar a meter esta Este Esta Para un Igual Para un Elite Hunter Que vas a llevar Mili No está mal Puedes meter cartas O DNAs Que puedan tener Daño extra Contra Contra esto Esta Va más para elevador Porque quieres cada Que derrotas a un enemigo A la curación Es lo malo Esta es como una Nightmare Un poquito más chafita Entonces esta también Sería muy recomendada De las Machine Gun Pues puede ser esta Que tiras muchas balas Y que también Cuando te dan un golpe Obtienes un buff de crítico Puede ser bueno Esta tampoco está tan mal Luego de golpear También tienes un buff de crítico Para resistencia Esta Como pueden Bueno ya han visto Que yo lo he usado Bastantes veces Y de hecho Es algo muy curioso Pero este Sprite Es mucho mejor Que este Porque miren Aquí es una posibilidad De un debuff De 34% Y aquí ya se convierte En ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debilita la defensa De 31% ¿De otro 34%? Dijimos O sea Es un debuff De 3% menos Un poco menos De 3% 2 y algo Pero este es garantizado Entonces este está Mucho más chido ¿No? Este Digo aquí Tienes eliminación De buff Pero no te sirve Entonces este es buen arma Este es buen arma De hecho Entrarían los Sprites Justamente Lanzamisiles Por ahí tenemos Por ejemplo Este que mete un debuff De defensa 19% No es malo Este Puede llegar A resultarte útil Esta mete quemadura También puede llegarte A resultarte útil O sea De las armas B Yo diría Esta Esta 1-2 Bueno aquí tenemos Dos lanzamisiles Dos lanzamisiles Un Sprite Estas dos Este Machine Gun Estas dos Millie Y esta Serían yo las que Las que recomendaría Y bueno De las armas Ya de rareza B Entonces si No recomendaría mucho Tal vez las Millie Nada más Si no tienes Esta mete de buff De defensa De 18% Esta no la veo mal Esta igual Con cartas Y esto Pero recomendaría Más esta Esta lo único malo Es que solo la puedes Armar por investigación No hay otra manera De conseguir Este Sus Este Memorias Esta Esta no está mal Cuando golpeas El enemigo Obtienes un buff De crítico De 42% Esto para Lead Hunter Podría llegar a servir Para meter esta El buff Del Ancient Relic Y todo eso Creo que estas dos Nada más Probablemente Creo que serían Las que Las que yo Este Las únicas que usaría De rareza B Entonces diría De nuevo Rareza B Estas dos Rareza A Bueno O sea Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y bueno De A Ya vimos que ahí son Son varias ¿No? Ya va a depender Este Bueno ¿Cómo las van a llevar? Va a depender De qué cartas tengan Qué personas que tengan Que use maestría Y todas esas cosas ¿No? Pero bueno Ha quedado un poquito Largo este video Pero creo que ha estado Bastante completillo Ah por cierto De hecho En cuanto Ahora que lo pienso En cuanto al lanzamisiles Viendo cómo están Los demás Ese El de hielo No está tan mal Porque si mal no recuerdo Ganas un buff De crítico Entonces este podría ser Buena opción De lanzamisiles Para jefes Nada más No la mejor opción No mejor que La assault equipment Pero te podría servir Si te salió varias veces En el banner De Bile Que nos dieron Multis diarios gratis Podría sacarle provecho Y les digo Esta también es Esta sí es muy 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 útil En gps Esta Esta mili no En definitiva En definitiva En definitiva Pero bueno No sé Qué les ha parecido Este video Si les ha ayudado Un poquito A Decidirse Qué arma van a usar Qué arma les va a servir Espero les haya Les haya ayudado Este Y bueno Cualquier comentario Cualquier opinión que tengan A lo mejor algo Que se me haya olvidado O algo que no sé Que no esté tomando en cuenta Por favor déjenlo acá abajo En los comentarios O pueden unirse ahí Al discord del canal También podemos hablarlo Como siempre Muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias A todos los miembros Del canal Que los estaremos viendo Ahorita mismo En pantalla Y bueno Por mí sería todo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!